Bueno, después de este bello momento, nos vamos al móvil nuevamente y le levantamos la penitencia a Nadia Fumero y nos vamos al móvil de nuevo, bello adelante. Muchas gracias Lu. Se viene este fin de semana el día de las plazas y los barrios y para conocer todos los detalles sobre esta actividad le vamos a dar los muy buenos días a Federico Graña para que nos cuente de qué se trata y cómo surge esta iniciativa. ¿Cómo te va? Buenos días a ustedes y a la audiencia y a toda la gente en piso. ¿Cómo nace esta iniciativa de realizar esta actividad? Esta iniciativa tiene dos partes. Esta es la tercera edición de lo que podríamos llamar el día de las plazas. Eso fue una idea que tiró Carolina en un momento en el equipo. Empezamos a trabajar ese tema. Estábamos saliendo de la pandemia, habíamos analizado el peso que le estaba dando la ciudadanía a los espacios públicos, que lo estaba revalorizando mucho más y que era necesario celebrar ese espacio por varias razones. Uno, porque es el lugar por convivencia de la ciudad, ese lugar donde se encuentran distintas generaciones, donde se comparte el tiempo, se ve gente que piensa distinto y creíamos que eso era una señal. Después porque también teníamos una alta preocupación sobre algunos problemas de seguridad en la ciudad y creemos que una de las formas de combatir la inseguridad es que la gente esté en el espacio público. Cuanto más gente esté en el espacio público, cuanto más gente comparta, quienes están para otras cosas tienen más dificultad de poder desarrollar esas tareas, lo vamos a decir de esa manera. Y ese era el segundo punto. Y el tercero era que lo que veíamos es que se habían generado en distintas administraciones de la Intendencia de Montevideo muchos espacios nuevos, espacios públicos nuevos, nosotros también estábamos haciendo, y lo que creíamos que le faltaba era contenido, de llamar, ayudar a que la gente fuera más a las plazas. Entonces para eso era desplegar distintas intervenciones artísticas y esa fue la idea de Necian. Y ahora la celebración de los 300 años de Montevideo, en el 2023 empezamos, en el 2022 empezamos a trabajar con los vecinos y durante todo el 2023 nos plantearon que también querían celebrar sus barrios, porque en Montevideo hay muchos Montevideos. Y bueno, y en eso juntamos las dos celebraciones y por eso, por ejemplo, en esta edición el cerro festeja sus 190 años entre una de las tantas actividades, eso lo va a hacer tanto el sábado como el domingo y capaz que la característica más interesante de ese festejo es que todos quienes suben a ese escenario, todos quienes participan son serrenses, que bueno, nos muestran su arte también y el aporte que tuvieron a la cultura desde ese barrio de Montevideo. ¿Qué tipo de actividades habrá en los diferentes barrios? Ya nos marcabas esto puntualmente en el cerro, pero obviamente que hay un montón de actividades en los demás barrios también. Hay, en 80 espacios públicos de Montevideo hay actividades, hay actividades deportivas, culturales, obviamente que bandas, también intervenciones de coros, por ejemplo, en el eje 18 de julio van a estar muchos coros cantando durante el día, músicos, violines, la ventolera va a estar en el eje 18 de julio parando en cada una de las plazas hasta la Plaza Matriz después. Hay muchas intervenciones, voy a nombrar algunas más que de las centrales. En el mercado modelo se realiza el Mundial de Asadores y Asadoras y estamos abriendo una nueva parte del espacio modelo, que es lo que nosotros llamamos el triángulo, que está cuando uno entra por Cádiz a la izquierda, que todavía no lo habíamos abierto, al público en general, se abre con este Mundial de Asadores y Asadoras. También se suman emprendimientos privados que se sumaron a esta fecha como Garage Gourmet, que se hace en el Jardín Botánico, que también se hace el 21 y el 22. Y después tenemos de vuelta en cada plaza, en estas 80 plazas, actividades deportivas, distintas bandas, va a estar JP, Lugana, Los Fatales, La Caribe. Lo fueron eligiendo los vecinos y vecinas, qué era lo que querían ver en su plaza y en su espacio. Eso está bueno porque se genera también un sentido de pertenencia al desarrollarse este tipo de actividades en el propio barrio. Sí, tal cual. Y además vamos profundizando algunas líneas que se profundizaron, valga la redundancia, en esta administración, que es ir más allá de los espacios que compartimos, la decisión política con vecinos y vecinas. Por ejemplo, hay tres espacios en el municipio de E, que son el Parque Barofio, donde el Molino de Pérez era un centro que estaba deteriorado, que habían fracasado varias iniciativas para emprendimientos privados y los vecinos los reclamaban para el uso de ellos. Invertimos, lo dejamos a nuevo, está nuevo el molino, hace ya más de un año y pico, lo tienen los vecinos, generan miles de actividades y esa área co-gestionada, gobernamos con ello qué se hace en el parque. Lo mismo en el IA Viralíneo y ya en breve lo estamos instalando en el Parque Rivera. En estos tres va a haber una buena cantidad de actividades también llamadas por vecinos y vecinas. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Ahí teníamos a Federico Graña contándonos todos los detalles sobre esta actividad que se va a desarrollar el fin de semana y que por suerte, por lo que nos contaba Lu al inicio del programa, el clima va a acompañar, así que bueno, una buena propuesta para estos días. Totalmente, nadie totalmente va a acompañar el tiempo.